Teníamos programada una obra de teatro, Cartas del Ausente, perteneciente a la gira nacional del Teatro Nacional Cervantes, que iba a tener función sábado y domingo. En realidad así lo estuvimos sosteniendo con las distintas obras a lo largo del año. Se han comunicado con nosotros en las últimas horas la parte de producción del Cervantes para pedirnos unificar en una sola función a todos los espectadores, teniendo en cuenta que surgieron inconvenientes dentro del elenco, razones personales por las cuales no pueden presentarse el domingo. Nosotros tenemos la posibilidad para darle a la gente, como hay localidades el sábado todavía, cabe la posibilidad de que la gente se acerque al teatro y cambie la entrada que tiene para el domingo por el sábado, si es que puede venir el sábado, y si no le devolveremos el dinero. Pero la realidad es que la función del domingo se levanta no por problemas del Centro Cultural Constantino, sino por problemas dentro de la producción de la obra. Se dará solamente el sábado con una excelente actuación de Daniel Fanego, en un personaje que va a hacer pensar muchísimo. Es una obra, es un clásico para ver verdaderamente, así que los invitamos a aquel que todavía no se acercó, y recordamos, solamente funciona el sábado, el que tenga la entrada para el domingo, por favor que se acerquen estos días aquí al teatro. ¡Gracias!